Ya son varias décadas ejerciendo este oficio bellísimo además, donde entiendo por lo que veo de tu obra, siempre has buscado, tu premisa es dejar algo, no es solo escribir por escribir o manifestar lo que pueden ser tus sentimientos y pensamientos, sino además buscas aportarle algo a la sociedad y generar hasta cierto punto reflexiones y conciencia, ¿es así o me equivoco? No, no te equivocas, aunque he ido descubriendo que hago eso de manera inconsciente, no es mi motivación a la hora de sentarme a escribir frente a la computadora, dejar un mensaje o generar una discusión o establecer algún tipo de premisa, porque en general a mí no me gusta que me hagan eso como lector, a mí me gusta que me entretengan Y esa es mi primera misión, digamos, mi primer acercamiento a la hora de la escritura, pero es cierto que cuando uno escribe uno se desnuda de alguna manera, yo siempre he relacionado a escribir como a hacer un striptease Y cuando tú haces un striptease, tú muestras tu cuerpo, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando tú haces un striptease literario, lo que tú muestras es tu alma, es tu ideología, es tu estructura mental, es cómo tú ves el mundo Y esa mirada de mundo, que en mi caso a veces es muy crítica, a veces es muy cínica, a veces es muy hiriente o a veces es muy aterrorizada, a veces es muy desesperanzadora o a veces es muy esperanzadora Esa mirada siempre se cuela y a partir de esa mirada, bueno, tú puedes descubrir cómo soy, o puedes descubrir al menos cómo estoy en el momento que lo escribo Es interesante, así es, porque me imagino que lo que plasmas en estas obras está absolutamente alineado con el momento que estás atravesando, para el momento que escribes Y en el tiempo que te toma, puede ser de repente una obra muy corta, pero puede ser una obra que a lo mejor haya sido el resultado de 5 años de agarrarla, 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 ¿correcto? Absolutamente, de hecho, qué curioso que digas eso, porque hay uno de mis libros que se llama Mi Abuela la Loca, que es tal vez mi libro infantil, más exitoso de todos los libros que tengo Es un libro que tiene ya 6, 7 años y tiene, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas ediciones tiene, cuántas reimpresiones Se va a hacer una obra de teatro en Argentina basada en Mi Abuela la Loca, protagonizada por Norma Leandro En fin, es como el libro más rimbombante y digamos que más resonancia mía ha tenido Y ese libro lo escribí en 7 días Porque de alguna manera yo estoy seguro que sin estar muy consciente, yo había empezado a escribir ese libro hacía ya muchos años Y lo que hice simplemente fue estornudarlo, salió así, de manera muy inevitable Pero es un libro que seguro yo debo haber estado dándole vueltas a ese libro sin darme cuenta durante mucho tiempo Porque los libros no solamente se escriben cuando tú lo estás tecleando Los libros se escriben en la mente del escritor durante mucho tiempo